Ahora que estás hablando precisamente, me viene a la cabeza un pasaje de vuestro libro que decís, hablando de lo que hablas de seguridad según quién sea uno u otro y quién se la puede permitir, lógicamente. El hecho de que España sea, que yo no lo sabía, me enteré con vuestro libro, el hecho de que España sea el país de Europa con mayor alarmas caseras y el segundo del mundo después de Estados Unidos, ¿no da a alguien que tenga que ver en el tema algún toque de atención y decir, ojo, que igual pasa algo? Al revés, aquí el discurso lo tienen tan dominado en los institutos, en las facultades, en los platos de televisión, que los dominan casi todos, que cuando aportas ese dato, ese dato pretenden devolvértelo como un boomerang. No, la gente se ha quedado en el arma por el miedo que crea tu discurso, porque sois unos alarmistas. No, la gente no es que vea que su barrio se degrada y tenga miedo en su casa. No, 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 para nada. Es que sois tan alarmistas que le hacéis creer a la gente que está en peligro y entonces por eso se compran las alarmas. Tienen una respuesta para todo, porque es una de las... La gente inteligente, la gente culta, a veces duda, a veces piensa antes de responder, porque sabe todo lo que le queda por saber, como decía aquel, ¿no? La gente burda, la gente estúpida, no duda nada. Tienen una respuesta para todo, para absolutamente todo. Como no saben de nada, hablan de todo. Vamos a ver, tú eres presidente, además, de una asociación, que es una policía para el siglo XXI, y José Mavallejo sí eres vicepresidente. Los que te siguen desde hace muchos años, desde el 2017, que comenzasteis con este tipo de estudios, de ponencias, de debates, en los que dejabais participar a expertos, advertisteis cosas que, por ejemplo, que en España iban a empezar a existir zonas no-go, habéis acertado, que Barcelona iba a ser la primera ciudad que iba a caer por la delincuencia, habéis acertado, y también habéis visto que el 2023 iba a ser el año que mayor criminalidad iba a haber y a algunos se nos iba a poner los pelos de punta, como así ha sido con las agresiones sexuales. Me da miedo preguntarte esto, pero teniendo en cuenta una de dos, o tenéis una bola de cristal, o los estudios vuestros están basados en datos empíricos y luego en análisis razonados. ¿Cuáles son las predicciones vuestras? Y teniendo en cuenta la cantidad de gente que nos ve, no me asustes mucho a la audiencia, por favor. No, no puedo contestar si no quieres que te asuste a la audiencia. Voy a asustar a la audiencia, lo siento mucho, Javier. La frase correcta, que ya sirve de contestación a esa alusión que acabas de hacer mía, que es una alusión que yo hice en la Asamblea de Madrid, es que 2023 será el primer año, el primero de la década de mayor criminalidad violenta o de una criminalidad violenta nunca antes vista por ninguna generación viva, exceptuando la guerra. Así que si me pides un pronóstico, quiere decir que el 2023 ha sido muy malo. El 2024 será peor, el 2025 será peor y así. Hasta que dentro de 7 o 8 años nos parezcamos un poco a Francia y evidentemente los asesores políticos comiencen a esta panda de sinvergüenzas a decirles al oído que la intención de voto cae en picado y entonces ya verás como todos asumen y todos dicen. Entonces todos repetirán lo mismo que estamos repitiendo tú y yo aquí hoy, tú preguntando, yo contestando, solo que ellos no serán fascistas, racistas, xenófobos, no sé qué istas, no sé cuántos istas más.